Cáncer. Cáncer, una disculpa mis ángeles, porque me les adelanté con Aries, pero ese ya lo tenía listo. Vamos a ver cómo me les va a ir este diciembre 2020. A ustedes les había dicho en el adelanto que pusimos en el intro que este mes te vas a sentir renovado y feliz. La primera quincena sí vas a andar un poquito emotivo, porque vas a andar poniendo en orden ese corazoncito, tus pensamientos, vas a andar un poquito confuso. Pero esto no va a quitar que te vas a sentir bastante bien. Digamos que es un muy buen mes para cáncer si lo saben aprovechar. Aunque tú eres de los signos que también vas a tener que dejar a un ladito el orgullo, y si necesitas ayuda para salir adelante, hay que pedirle. Ya de por sí, este mes de diciembre te va a poner a pensar bastantes cosas, te vas a ver en algunas encrucijadas donde vas a tener que tomar decisiones que tal vez a ti en el momento no te parezcan la correcta, pero que dentro de ti tu instinto te va a estar diciendo por dónde caminar. Hay que escuchar al corazón este mes. Por otro lado, puedes sentir tú este mes, como ya te decía hace un momento, que no necesitas a nadie, o bien que no quieres molestar a nadie, porque de repente cáncer se nos pone un poquito penoso. Pero sobre todo a nivel profesional, si sentimos la necesidad de pedir ayuda, no te las pienses porque va a ser importante durante todo el mes de diciembre que recibas el apoyo que tú necesitas para poder ponerte al día en todo lo referente al trabajo. Diciembre es un mes en el que cáncer va a estar muy amable. Van a estar con la ternura a todo lo que dan, mis angelitos. Cáncer no es un signo débil. De hecho, yo creo que es otro de los signos fuertes del zodíaco a su manera. Va a depender mucho del signo ascendente, por supuesto, pero digamos que cáncer es un signo que trae una armadura puesta, se sabe sobreponer a los problemas y en ocasiones puede haber quien te confunda, con quien entienda que el ser bueno se trata de que eres tonto y traten de aprovecharse de ti, o el no entender que cáncer en ocasiones no llora de debilidad. Muchas veces cáncer si llora es de coraje porque no se pudo defender o porque las cosas no le están saliendo como él quiere. Hay que tener mucho cuidado este mes en asegurarnos de que la gente sabe que no somos tontos. No hay necesidad de gritar, pero sí de corregir algunas cositas que has venido haciendo mal, permitiendo que algunas personas de tu familia o de tu entorno, ya sean amigos o compañeros de trabajo, piensen que pueden hablarte fuerte o que de repente pueden tomar tus cosas sin pedírtelas, ya sabes, pasar por encima de ti porque se cree que eres débil. Tu cáncer no eres débil y cuando queremos decir basta, no necesariamente necesitamos discutir o pelearnos. Puedes hacerlo de una manera educada para evitar problemas lo que te reste de diciembre. El decir no va a ser muy importante este mes para cáncer, porque podemos evitarnos muchos malos ratos. Las cosas las puedes decir tranquilo, pero eso sí, mirando siempre a la gente a la cara y serio, para que la gente entienda que no estás jugando. Pero no necesariamente tiene que ser una cosa de pelearnos con compañeros de trabajo, con nuestros hermanos, con nuestro novio, con nuestro marido, con nuestra mujer. Hay que pensar muy bien, mis angelitos, cómo vamos a manejar la situación de una manera en la que no salgamos perjudicados en el aspecto de que se nos vayan a enojar de más y vayamos a tener problemas. Tal vez tú no quieras muchas veces decir nada para evitar justamente líos y ahorita en diciembre te las puedes estar pensando el doble. Pero hay que aprovechar que la gente va a andar muy receptiva y que es muy probable que entiendan lo que les estás diciendo, pero ya te dije, nada de estar diciéndole a la gente que no haga determinada cosa con la sonrisa en la boca, porque eso es una invitación a síguelo haciendo porque a mí no me molesta. Nos ponemos muy serios y le decimos a la persona en tono serio qué es lo que no nos está gustando y también hay que repetirles la frase que yo les vengo diciendo aquí a cada momento. Respeto, respeto para que los respeten. Si quieren que yo respete, me tienen que respetar. Nada de permitir abusos este mes de diciembre porque tú necesitas llegar al fin de año feliz, sin problemas, sin sentirse culpable, sin sentirse enojado y una buena forma de que esto suceda así es cuidar muy bien con quién nos relacionamos y aprender a poner límites. En cuestiones de trabajo te vas a sentir pues bien, con ganas de salir adelante, con ganas de sacar tus pendientes. Ciertamente las cosas en este momento no son del todo favorables para la mayoría, así de que si tienes un trabajo hay que cuidarlo y hay que tratar de conservarnos en él. Y si ese trabajo que tú tienes ya te tiene enfadado o enfadada, si ya estamos hablando de que ya estás con el tic-tac de a ver cuándo me puedo cambiar de trabajo, te anticipo desde ahorita que no son buenas decisiones. Hay que mantenernos en nuestro trabajo hasta que no tengamos algo que sea realmente cierto, palpable y que ya tengamos comprobado por otros compañeros o por amigos que trabajen en esa empresa que realmente están pagando y que realmente va a estar uno protegido de otra manera. Más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿eh? Así es de que mantente donde estás. Cáncer también este mes de diciembre, que no nos extrañe, que vayamos y le digamos Cáncer, se va a caer el cielo. ¡Ay, qué me importa! Cáncer, fíjate que acaban de chocar aquí afuera. ¡Ay, qué me importa! Cáncer, es que si no haces tal cosa vamos a tener problemas. ¡Ay, qué me importa! Que no les extrañe, mis ángeles, porque Cáncer va a entrar en una fase de relajación que ¿para qué quieren? No con el trabajo. Con el trabajo van a seguir ahora sí que a toda vela. Pero en cuestiones de problemas personales, de problemas que no son de ellos, los problemas en el hogar y demás, sí Cáncer va a estar tendiendo a dejar pasar porque simplemente no se le da la gana que nadie los ponga de malas. Aunque como ya les dije, pues no les va a quedar de otra con algunas personas, pero no necesariamente se tienen que enojar. Como le decía hace unos minutos, creo que fue a Aries, no me acuerdo. Cuando no solucionamos un problema, cuando lo dejamos pasar, mis ángeles, no va a desaparecer. Una de dos, o crece más ese problema, o llega el momento en el que las cosas se vuelven insufribles. Ahí sí, mis angelitos, nos toca decidir a nosotros qué es lo que queremos. En ocasiones un problema pequeño, si no es solucionado, se nos pueden hacer problemas gigantescos. Así es de que, por favor, Cáncer, yo sé que este mes, ¿qué me importa? Pues sí, ¿qué te importa? Pero vamos a tener que poner atención en los problemas pequeños para que no se nos hagan grandes. Y por supuesto, yo aquí no estoy diciendo que aguantes a nadie. Hay que alejarnos a la gente nociva, porque no nos olvidemos que los signos de agua son como esponjas y generalmente absorben todo lo que hay en el ambiente. Si estamos al lado de personas negativas, de personas pesimistas, que no nos extrañe también los otros estar un poquito pesimistas. Así es de que a rodearse de la gente correcta este mes de diciembre. Y bueno, también nuestros cáncer van a ser de esos que se van a ver en el espejo y van a decir, caramba, ¡qué cosa más bella que hay aquí! ¡Oops! ¡Soy yo! Sí van a andar lindos y ustedes se van a ver muy bien también. Ya no es el cómo los ve la gente. Mis cangrejitos van a estar con la autoestima en el cielo, mis ángeles, sintiéndose guapos, sintiéndose bonitos. Y esto es bien agradable, porque nuestros cangrejos van a estar de maravilloso humor. Cuando un cangrejo se siente seguro, no saben la cantidad de cosas agradables que pueden llegar a transmitir, hacen que se sienta muy bien la gente que está a su alrededor. Siempre y cuando no anden con ese carácter voluble que tienen a veces con sus cambios de humor, creo yo que cáncer va a ser uno de esos signos con el que va a querer estar todo el mundo este mes de diciembre. Así es de que mis cangrejos que están buscando el amor, no me les va a faltar. Sin embargo, ahí les encargo que no me idealicen a la gente. Porque fíjense que la energía de este mes también va por ese lado. La mayoría de nosotros vamos a estar queriendo idealizar personas, buscándoles cualidades que no tienen. ¿Por qué? Porque nos sentimos un poquito solitos algunos. O porque como estamos con el espíritu navideño, pues queremos justificar a todo el mundo. Así que muy atentos, mis angelitos, vamos a tratar de ver a la gente tal como es para después no sentirnos desilusionados. Este mes de diciembre, sin duda, te vas a sentir confiado, te vas a sentir seguro. Y esto te va a ayudar mucho para que puedas cerrar bien el año. ¿Por qué? Porque vas a estar enfocado en tus objetivos, pero hay que tener mucho cuidado con que las cosas sentimentales no nos afecten en lo profesional. Si andan enamorados, si tienen problemas con la pareja, etc. Hay que cuidar de no llevar esto a nuestro trabajo. Vamos a respetar nuestros horarios de trabajo y una vez que salgamos, pues ya platicaremos, ya nos veremos o ya se verá de qué manera se arreglan los problemas. Pero en el trabajo, las horas que dures ahí deben de ser dedicados al trabajo. Por otro lado, los cangrejos van a tener algunas invitaciones para salir a sus fiestecitas y demás este mes. No van a estar tan de humor de andar de fiesta. Sin embargo, mis ángeles, para aquellos que sí les dé por andar de fiesta, les recuerdo que estamos en una época difícil. Les recuerdo que ando un bichito en el aire. Que fíjense que curiosamente, aunque no existe ese virus, aunque son puras mentiras, fíjense que ya ha matado como a cinco personas de mis conocidos que decían que no existía. Así es de que mejor, mis angelitos, se me cuidan y se me cuidan bien. Hay que utilizar nuestros cubrebocas. Hay que tratar de si vamos a ver a la familia que tiene espacios al aire libre y sobre todo, mis angelitos, no se me confíen en eso de que es que yo ya me saqué el examen y salí bien. ¡Ah, qué bueno! Porque aunque ya lo hayamos tenido, el virus, nos puede volver a dar y aunque nos acabemos de sacar la prueba hoy y nos salga negativa, no es una garantía de que no seamos portadores. ¿Ok? Así es de que vamos a cuidarnos, no arriesguemos a la gente mayor de nuestra casa, no arriesguemos a los niños, a los enfermos que ya tenemos en la familia. Vamos a cuidar todo esto, mis angelitos, vamos a cuidarnos nosotros para poder cuidar a nuestros familiares. Como les digo, no van a andar muy animados los cáncer, pero no está de más hacerles la advertencia para evitarnos problemas y ¡ay! es que yo no pensé que me fuera a pasar. La mayoría de la gente a la que le pasa ni siquiera creía que existía, mis ángeles. Así es de que yo creo que hombres y mujeres precavidos valen por dos. y bueno, vamos a tratar de que diciembre realmente sea un mes para la familia y vamos a tratar de no andar de aquí para allá, no solamente para cuidarnos, mis ángeles, para buscar también nosotros establecer lazos un poquito más fuertes con la familia. Por otro lado, mis angelitos, recordemos que cuando hacemos un pastel hay que ir mezclando los ingredientes, hay que meter nuestro pastelito al horno y tenemos que esperar un tiempo determinado de cocción. No es simplemente meter la harina y ya está. Es un proceso, mis ángeles, y esos procesos los tenemos que seguir en todo. Si traes por ahí planes, si traes de repente algún negocio, si estás esperando algo, acuérdate que no te debes de desesperar. Hay que esperar a que se cumplan los plazos para que tengas las cosas que quieres tener o las personas que quieres tú que estén contigo. Pero este mes de diciembre prohibido forzar situaciones, prohibido querer presionar o querer avanzar más rápido porque lo que podemos hacer es perder esas cosas por las que estamos luchando. También es un mes en el que se te van a presentar algunas oportunidades, hay que estar muy atento para que no las dejes pasar. Y ya lo sabes, no solamente es que no dejes pasar oportunidades, bien atento también a no permitir que nadie te ponga negativo. Porque créeme que este mes de diciembre tú vas a tener una respuesta para cada problema. Y qué bueno, porque fíjate que vas a estar de consejero en más de una ocasión con familiares y amigos. Y qué bueno, porque tú eres bastante zen y vas a poder dar un buen consejo. Por otro lado, los cangrejos que tienen pareja, pues este va a ser un mes agradable. Creo que el mes es perfecto para que hablen de las diferencias que puedan tener, ya que la comunicación se va a facilitar bastante. Vamos a estar la mayoría pues ya con el espíritu navideño, bajando las armas, tratando de sacar la bandera de la paz. Así es de que los cangrejitos vamos a aprovechar este mes para tratar de acercarnos a la pareja, a la novia, al novio y los que se estén portando mal, déjenme decirles algo, qué bueno que se estén portando mal ahorita, porque me los van a descubrir a la mayoría entrando el año y es muy probable que pierdan a sus parejas actuales por otras que tal vez no tengan el mismo valor que las que tienen en la actualidad. Así que abrir los ojitos y aportarse muy bien mis cangrejitos, porque en ocasiones perdemos lo más por lo menos y si de repente tenemos problemas con la pareja, hay que recordar que hemos tenido tiempos de demasiada tensión y en ocasiones por un error, pues perdemos cosas que no son recuperables mis ángeles. Encontrar una persona para salir, para irnos a tomar la copa, para tener sexo, eso siempre va a estar a la orden del día. Encontrar una persona con la que nos complementemos, una persona que se interese porque nosotros seamos felices, porque estemos bien. A lo mejor estas personas muchas veces no son lo que nosotros teníamos como prototipo ideal de belleza o a lo mejor como esa imagen de la persona que nos iba a acompañar el resto de nuestros días y tal vez esa persona que nos da el amor, que nos da el respeto, que se ocupa de nosotros, no sea tan hermosa y maravillosa como esa persona con la que está saliendo en la actualidad, pero déjame decirte que tal vez esa persona no te responda como tú esperas que te responda más adelante. Así es de que mucho cuidado mis cangrejitos, vamos a cuidar a la pareja, tanto hombres como mujeres. Vamos a tratar más bien de acercarnos, de arreglar nuestros problemas, porque todo va a estar listo para que nos escuchen mis ángeles y para que cualquier arreglo que queramos hacer sea muy benéfico para la relación, pero bueno, eso ya depende de cada uno de ustedes. Y esto mismo se los digo a aquellos cangrejitos que están en busca del amor, tal vez esa persona que llegue a sus vidas no sea exactamente el prototipo de belleza que tienen, pero ¿por qué no conocerlos? ¿Por qué juzgar a la persona únicamente por la portada? Vamos a revisar quién es la persona si nos adaptamos a esa persona. No hay que olvidar mis ángeles que la belleza es muy efímera. Hoy la tenemos y mañana un día nos vemos al espejo y es como les decía hace unos días mis ángeles, ¿a qué hora se envejecí? ¡Ah! ¿Cuándo me salió esta arruga? ¿Cuándo se me cayó tal cosa? No, mis ángeles, no confíen en la belleza. Una cara bonita no siempre es lo que necesitamos. Busquen quien los quiera porque aquí en querer mis ángeles me les va a sobrar toda la vida. Por otro lado mis ángelitos en el trabajo vamos a tomar distancia de los jefes. Es muy probable que tengan algunos problemas. Hay que tratar de no tener encontronazos con los jefes a toda costa. Los conflictos en esta temporada no son extraños. La gente la mayoría unos andan tristes otros presionados. Es muy difícil seguirle el ritmo a la gente. No toda la gente es feliz en esta época. Así como vemos personas que es la mejor época la época que nos encanta. También mis ángelitos hay muchas personas que odian esta temporada porque les traen malos recuerdos porque no les gusta gastar por X o Y. Y es gente que anda demasiado alterada. Este mes mis ángeles vamos a tratar de no hacerle frente a este tipo de gente. Sí, como tú digas a tus órdenes. Sí, claro, claro. Tú no te preocupes voy a tratar. No enfrenten a nadie porque no va a haber buenos resultados. Y no porque no vayan a ganar una discusión. porque lo más seguro es que si lo hagan es por el hecho de que me los van a predisponer de que me los van a poner de malas. Así que mis ángelitos todo lo que sean jefes o personas que tengan mayor peso que ustedes en el trabajo o en casa también porque no te andar retando a mamá o a papá hay que andarnos con mucho cuidado. De acuerdo, vamos a ahorrarnos problemas y vamos a evitar de que al momento de que tengamos problemas estemos actuando de una manera exagerada que nos puede hacer llegar a perder incluso nuestro trabajo. Así de que si no queremos arrepentirnos vamos a tratar de llevarnos las cosas en paz este mes. Acuérdense de lo que les dije de hay que aprender a manejarnos en distancias cortas mis ángeles. Y bueno, esto también tiene mucho que ver con las decisiones que va a tomar cáncer. Aquí estamos hablando nuevamente de tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Yo en alguna ocasión cuando mis hijos eran chicos que me hacían preguntas de que mi mamá pues que elijo. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo mis ángeles. En ocasiones tenemos una caja hermosa con un moño precioso un papel metálico divino pero la caja está vacía y tenemos del otro lado una cajita que a lo mejor es más modesta que no tiene un moño lujoso que a lo mejor es una cajita que si la vemos nosotros la tiraríamos a la basura pero dentro de la caja hay cosas maravillosas. Este mes de diciembre antes de que me tomen decisiones los cangrejos antes de irse detrás de esa caja hermosa con el moño precioso piensen muy bien elijan bien revisen analicen sopesen la cajita dense cuenta mis angelitos que el que algo sea lindo no quiere decir que sea bueno si me les están ofreciendo un trabajo muy bueno y me les dicen que van a ganar que les van a dar que van a tener tal o cual prestación asegúrense primero de que realmente es así para que no tomen una mala decisión si me los invitan a salir de viaje analicen bien cuáles son los pros y cuáles son las contras que tienen si se trata de que inviertan dinero aseguren a dónde va su dinero cuántos son las ganancias que les puede dejar aquello que les están ofreciendo si se trata de amor revisen muy bien si esa persona es realmente la que les puede dar lo que ustedes necesitan revisen si esa persona realmente les ama como dice amarla diciembre mis cangrejitos no es un mes en el que podamos improvisar todo lo que hagamos debe de ser bien pensado bien revisado de acuerdo conste después no me salgan con que hay soy un cangrejito que andaba distraído y no escuché hay que escuchar por otro lado después del día 15 de diciembre el hornito no va a estar mucho para bollos con los cangrejos porque les va a molestar que me los contradigan y aquí entramos un poquito en lo que les dije hace unos momentos de no pelearnos con gente a la que en teoría tenemos que respetar como jefes padres etcétera así es de que mis angelitos vamos a tratar de no ponernos soberbios de no ponernos tercos de no ponernos en plan no me importa nada y no voy a hablarte porque me acabas de lastimar mejor si no sabemos del tema o no entendemos lo que nos están diciendo nos quedamos calladitos porque los cangrejos han andado un poquito sensibles y de repente todo me les molesta y acuérdense que la gente no siempre nos sigue hay ocasiones en que la gente no está tan comprensiva y se nos pueden poner también ellos de mal humor y vamos a terminar con un mal rato entonces ya lo sabes en el mes de diciembre tú debes de ser diplomático no enojarte poner tolerancia y encontrar las palabras adecuadas para que nadie se te moleste porque porque acuérdate que tú quieres llegar a fin de año feliz y una buena manera de hacerlo es evitar los cambios de humor así es de que si te dicen algo que no te parece nada de discutir y nada de ponernos en plan yo no sé no estoy enojado ay no no sé no me has hecho nada no no dije nada ay mejor no me hables o sea nada de eso mis cangrejos vamos a tratar de mantenernos tranquilos de no enojarnos y de alejarnos de la gente que nos haga enojar para evitar esto y bueno si de repente nos sentimos muy enojados y no nos podemos retirar pues vamos a tratar de no discutir mis ángeles de esa manera nos vamos a evitar bastantes problemas porque acuérdense que la gente anda bastante sensible y tú tienes la piel muy delgada así es de que lo mejor es evitar problemas por otro lado aquí también vamos a hablar de esos corazones infieles y si esos que les acabo de decir que me los van a cachar en enero van a andar bastante indecisos para que tengan cuidado con eso no podemos andar de una persona a otra ay no estoy conociendo a tal pero no tal vez no me guste ahora voy a conocer a fulano ay no pero ese tampoco me gustó mejor a mangano mucho cuidado con eso tanto damitas como caballeros vamos a andarnos con mucho cuidado acuérdense de lo que siempre les digo vamos a terminar perdiendo lo más por lo menos por otro lado van a andar un poquito arrogantes ustedes el modo soy el majestuoso leoncito si si a ese punto vamos a llegar los cáncer se sienten este mes bastante seguros se sienten bonitos se sienten sexys y esto me los puede llevar mis angelitos a ser un poquito arrogantes en su manera de ser hay que evitar esto para evitar discusiones con la familia y con la pareja pero no se me preocupen que de todos modos si tienen problemas se van a arreglar rapidísimo porque con eso de que van a andar sexys pues imagínense mis angelitos unos besitos y se acabó el problema pues como verán el mes no va a ser desagradable para la gente de cáncer hay que cuidar nuestras reacciones hay que cuidar el no discutir y sobre todo hay que cuidar que esas relaciones que tenemos no se echen a perder por errores de nosotros mis ángeles tenemos un mes por delante que va a ser un mes bastante agradable va a ser un mes nutrido para ustedes van a andar adorables se van a ver bonitos pero también van a andar bastante indecisos en temas de amores el consejo de la abuela hay que ser constantes en su trabajo hay que evitar disgustarnos con las personas y sobre todo hay que aprender a poner límites este mes mis angelitos no debemos permitir bajo ninguna circunstancia las faltas de respeto ¿por qué? porque en el respeto se basa todo mis ángeles es un mes en el que van a tener algunos cambios en sus rutinas pero van a ser cambios para bien y pues bueno mis ángeles no me resta más que desearles de verdad una feliz navidad un próspero año nuevo y que se porten bien pero muy bien muy requete bien ustedes porque tienen que entrar al 2021 con el pie derecho ya saben mis angelitos si les gustó el video se suscriben me regalan un like para que youtube no esconda los videos de la abuela y si me quieren ayudar pues compartan los videos háganle ese favor a la abuelita por favor pero bueno mis ángeles nos vemos en el siguiente video con escorpión bendiciones si no se olviden los quiere muchísimo su abuela virtual gracias por su tiempo y gracias por esperarme pero esta abuela tarantada desconfiguró el micrófono mis ángeles y hasta ahorita me lo configuraron de nuevo bendiciones cuídense con escorpión con escorpión con escorpión con escorpión